El gorila Bantú, que vivía en el zoológico de Chapultepec y sería trasladado al de Guadalajara con el propósito de formar una familia con las dos hembras residentes de ese lugar, murió a causa de una complicación cardíaca. La preparación del traslado se hizo de acuerdo a los protocolos médicos veterinarios internacionales establecidos por la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos. Las causas precisas del deceso de Bantú se darán a conocer una vez que se concluyan los estudios histopatológicos. Este hecho ha provocado gran consternación entre el personal del zoológico que cuidó de él durante casi 25 años, edad que alcanzaría el 20 de septiembre de este año. Notimex